Hola, hola, hola a un vídeo más del canal de tu canal Real Madrid Fem. Bueno, dijimos en el último vídeo que si el cadete ganaba su partido iban a ser campeonas. Y en el último partido ganaron a domicilio 0-11 al Fútbol Ellas. Así que el cadete, campeón de liga. Y ahora que ya estáis aquí, os voy a pillar un poco desprevenido. Y hoy viene la cornada. Ajani Aslani se ha despedido ya del Real Madrid. Es oficial que se marcha del club. Sobre Aslani, bueno, yo creo que se merece un vídeo aparte de su salida. Otro revolcón, este ya lo conocíamos también. El de Cathy, que probablemente desembarque en algún club de su país natal. Se habla del París, Fútbol Club, que jugará Champions la temporada que viene. Más cornadas. Esta sí que no la sabemos. Dana deja el club. Se va al Atlético de Madrid. Otra cornada más. Ari probablemente también se vaya del club. Bueno, pero... ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y bueno, ya si te has conseguido levantar después de esta serie de revolcones... Te comento la pre-convocatoria de la selección española. Tenemos que en esta pre-convocatoria habrá cinco jugadoras que no vayan definitivamente. Por parte del Real Madrid, hoy por hoy, van Misa Rodríguez, Iván Andrés, Olga Carmona, Teresa Avelleira, Atenida del Castillo, Esther González y Marta Cardona. ¿Os acordáis del último partido de Liga cuando Alberto Toril dijo que no sacó a Slani porque quería jugar por dentro? Y Cardona porque decía que no se encontraba físicamente bien. Pues hoy Bilda ha dicho que lleva entrenando durante un mes muy bien y que está físicamente perfecta. Bueno, básicamente ha dicho que ha tenido mala suerte con la lesión de rodilla y después con el cuádriceps. Nos consta que hace un mes que entrena muy bien. Desde luego es fenomenal que un compañero de profesión te deje al pie de los caballos. Más cosas en relación con el tema del europeo. Comentaros que la concentración empieza en la segunda semana de junio. Eso significa que desde la segunda semana de junio hasta que empieza la Eurocopa, después lo que dure la Eurocopa, que puede ser durante todo el mes de julio, si las cosas te van muy bien. Y os recuerdo que en agosto está la primera ronda de la Champions. No pinta bien la pretemporada. Os comento además, como dato curioso, que Sanditoletti ha sido convocada por Francia. Yo lo digo porque me parece una jugadora interesante de un club en el que solemos mirar mucho. En esta convocatoria, como veréis, no he dicho un nombre, que es el de Claudio Zornoza. A muchos les sorprende, pero es que, a ver, es una convocatoria de Bilda. Si no hubiera este tipo de cosas, pues no sería Bilda. Cuando la mejor jugadora del equipo que ha quedado en tercera posición no va convocada en una Eurocopa, puede ser por dos razones, por dos cuestiones. Una, porque no es de tu Chupipandi. Dos, porque a lo mejor cuando estaba en el Levante no la convocaste. Es decir, ahora se está viendo que es una gran jugadora y cuando estaba en el Levante no lo viste venir. De alguna manera estás intentando justificar que no la llevaste en su momento cuando jugaba en el Levante. O a lo mejor eso, no es de tu Chupipandi. No lo sé. El caso es que Claudio Zornoza, la que para mí ha sido la jugadora del Real Madrid esta temporada, pues no va a la Eurocopa. En fin. Bueno, pues con toda esta ristra de cornadas y revolcones varios por el suelo, pues yo ya os dejo un ratito tranquilos, que sigáis disfrutando de la décima cuarta. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid. Gracias por ver el video.